Sale pues bajo las cámaras de mi compa Paco, compa de Ganeladio Algo aquí inédito por sus compas, organización privada por un hombre compa Tony Hálase compa Jai, rásquela esa guitarita viejón La vida nunca ha sido fácil, cuando creces en este negocio Pero es mil veces más difícil, cuando pierdes algo muy valioso Han detenido golpes muy fuertes, pero un golpe más doloroso Ven que su madre perdería, eso ni nadie lo curaría Ahorita se encuentran cerrados, 22 años de su sentencia Lo que más le pesa en el mundo, que su madre no la despidiera Suena Como extraño a mi linda tierra, mi linda Patxinga Michoacán Ahí aprendí a pelear los gallos, a los palenques iba a apostar Aunque ya ha pasado mucho tiempo, muy pronto volveré a mi ciudad California donde radicaba, en poco tiempo ya volverá Dice el compa Tony con tristeza, como extraña a mi madrecita Te siento quieto, estás tan lejos, te mando un fuerte abrazo hasta el cielo La vida nunca ha sido fácil, cuando creces en este negocio Ahí nomás quedó sus compas, organización privada Un besito llegó